Cinco periodistas alcanzados por un misil que impactaba a primera hora de la mañana contra el hotel palestina. Hace 20 años el cámara español José Couso fue herido mortalmente en el hotel palestina en Bagdad. Público acompaña al hermano menor de Couso, David, para visitar el lugar donde falleció José y rendirle homenaje. El 8 de abril de 2003, durante la invasión de Irak, un tanque estadounidense disparó un proyectil contra el edificio que albergaba a la mayoría de los periodistas internacionales sobre el terreno. Pues después de 20 años, como bien dices, vengo al hotel palestina a seguir denunciando que hay un crimen impune contra la prensa internacional. Este fue el último de los ataques que se llevó a cabo el 8 de abril del 2003, donde mataron en el acto al cámara de Reuters, a Taras Precious, y dieron de gravedad a mi hermano José. José Couso fue trasladado con heridas graves al hospital y a pesar de los esfuerzos médicos por salvar su vida, murió poco después. David ha tardado 20 años en poder viajar desde España a Irak y ahora está a solo unos metros de la habitación donde dispararon a su hermano. El menor de los Couso acude decidido para pedir que le dejen visitar la habitación de José, la número 1403, y poder despedirse. La incertidumbre del momento se traslada a toda la comitiva, que se mantiene en silencio. Como víctima, pues es necesario estar en el lugar donde han matado a mi hermano para despedirme y sobre todo seguir exigiendo justicia, que es lo que no tenemos 20 años después. Tras una conversación de clara tensión en la que le reconocen de inmediato por su apellido, el responsable de administración le comunica que no puede pasar. Después de unos minutos confiesa en voz baja que no quiere meterse en problemas. La mirada atenta de los Estados Unidos disuade de implicarse más a los trabajadores del hotel. El caso de su hermano y el resto de los periodistas asesinados por los estadounidenses recorrió el mundo y continúa siendo tabú en Irak. Se ha modificado en dos ocasiones la ley orgánica del Poder Judicial. Una, cuando gobernó el Partido Socialista. Y otra, cuando gobernó el Partido Popular, que cercenó de facto la posibilidad de que las víctimas obtuvieran justicia. A día de hoy hemos tenido que recurrir a Europa para que se pronuncie y esperemos que algún gobierno valiente modifique la ley, defienda a sus ciudadanos y sobre todo defienda la libertad de expresión y el derecho a la vida de los profesionales de la información. Couso explica que aquel ataque fue también para la libertad de prensa y para la independencia política de Irak. Y critica con rabia la todavía presencia de Estados Unidos en el país. Continúan todavía con una presencia militar aquí en la zona verde. Hemos comprobado cómo hay una universidad americana que forma a los futuros mandatarios de este país. Es una despedida porque eso es lo que necesita todo ser humano que pierde a un ser querido. Y bueno, que no crezca la rabia para transformarla en lucha y en victoria. Porque estamos convencidos que tarde o temprano, llevamos 20 años, pero que vamos a ganar, tenemos que ganar. Gracias. Gracias.